Hola, soy Regina. Hola, yo también soy Regina. Y hoy vamos a hablar de terminología de cosas que se usan en los bares, los usan los backtenders y los mixólogos profesionales. Así que hagan su glosario, chicos. Ajá, para que pidan bien sus bebidas. El primero. El primer término es puesto. Puesto quiere decir que en el vaso van a poner hielos, van a poner el alcohol de su preferencia y aparte les van a pedir los mezcladores. Bueno, les van a dar los mezcladores. El divorciado es el segundo. El divorciado es casi igual, pero ponen el alcohol en un caballito, el vaso con hielos y los mezcladores aparte. Y tú te lo vas sirviendo. El siguiente término es agitar, que es cuando tú agarras en tu shaker y mezclas toda tu bebida ahí. Mezclar. Mezclar es con una cucharita darle vueltecitas como si fuera chocolate con leche, pero más útil. El siguiente es la base. La base es el ingrediente principal de alguna bebida. Es decir, o sea, la base de una cuba es el ron, la base de una margarita es el tequila. Derecho. Derecho es mi favorito. Es darte un caballito de tequila o darte un vaso de whisky. Mientras sea el alcohol o la bebida sola, eso es que sea derecho. Dash es como un golpecito de algún licor a la bebida. Es decir, a lo mejor en algún cóctel solo quieres un chorritito de, no sé, de fernet. Entonces solo le haces clic y ya. Eso es un dash, un golpecito y ya. ¿Como la nalgada recién ha sido? Ajá. Campechano. El campechano es mitad agua mineral, mitad coca y el chorrito o la onza de alcohol que estás tomando. Pintado es alcohol, o sea, casi todo agua mineral y como un chorritito del mezclador que tú quieras. Ya sea coca, refresco de toronja, etc. Bueno, frappé. Salud. Es la bebida... Es una bebida congelada o con hielo. Sin alcohol. Mixólogo. El mixólogo es aquella persona que es experta en alcohol, coctelería y alimentos. En las rocas. Es la bebida solo con hielos. Las rocas son los hielos en este caso, es pedirte un whisky en las rocas, pedirte un tequila en las rocas, un baileys en las rocas. El frozen es lo mismo que el frappé, solo que esta vez iba a llevar alcohol. Y por último, el splash. El splash es también como una especie de dash. La única diferencia es que el splash no va en la receta y es como, puede ser o cortesía del bartender o sugerido del cliente. Bueno, y también no implica fuerza alcohol. A veces puede ser darle un splash de limón. Entonces solo es un lleguecito de limón y ya. Y pues esas son todas por hoy. Si nos faltaron algunas, escríbanlas aquí abajo y nosotros aprenderemos de ustedes. Por favor, compartan este video. Denle like. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y véanlo. Miles de millones de veces. Véanlo muchas veces. Y beban, jóvenes. Salud. 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 Con moderación, como me dice Jesús. Salud. 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 Salud.